Trabajadores adelantan remodelación a la fachada del Hotel Bachué. Cintas que indican peligro al pasar fueron instaladas en el andel del edificio para evitar que ciudadanos resulten afectados. Se está haciendo un mantenimiento a la parte de la fachada porque el producto del alzado de las lluvias y todos los drivers se vienen a deteriorar. Entonces en la mañana de hoy hay una jornada de desprendimiento con el apoyo de la tránsito para la mejora del hotel. Estas obras se descenderán por varias horas. Si hemos pedido el favor al tránsito y a la ciudadanía que no pasemos durante unas dos horas que va a durar el proceso de desbaratar para evitar un accidente personal. Entonces el llamado a la ciudadanía es que en estas dos horas pues nos apoyen no pasando mientras nosotros salimos de la parte de desprendimiento. Quienes trabajan también cerca al Hotel Bachué hicieron un llamado a los ciudadanos. Entonces el llamado que le hago a los ciudadanos que mientras eso esté así que se esté derrumbando no deben de transitar por ahí cerca del paso de la calle 48 entre la 17 y la 18. Deben de evitar siempre el paso cerca de donde se está derrumbando la fachada. Para apoyar las labores uniformados de tránsito llegaron al punto a controlar el paso de carros y de peatones.